Fuego, tierra, agua y sabor son cuatro piezas básicas de este buca. Estamos con Cristian, el responsable del lugar. Cristian, ¿qué tal? Queríamos saber cómo y cuándo se gesta el proyecto de buca. Bueno, realmente esto surge a fines del 2006 y nuestras puertas las abrimos en septiembre del 2007. El concepto que buscábamos con la gente que lo fuimos desarrollando es lograr una propuesta diferente a lo que se venía gestando en la zona. Si bien la propuesta era muy amplia, queríamos buscar algo distinto y partimos de la base que el ambiente tenía que ser diferente a lo que se encontraba dentro de Buenos Aires. Por eso logramos hacer un bistro con tres salones diferentes, con tres ambientaciones totalmente distintas y con un cuarto lugar que vendría a ser la barra, donde tenía que tener un papel importante, así como lo tenía también la cocina y sus vinos, en el cual tenía que estar a la altura y con algo de lo que marcaba la tendencia de lo que era nuestra carta. A medida que nos van conociendo los clientes, tenemos una muy buena aceptación de la propuesta que venimos brindando. Nos gusta jugar mucho con la carta, también cambiamos algunos de nuestros platos para tener siempre opciones distintas, de lo que el cliente puede venir a comprar y adquirir dentro de Bucca. A su vez también logramos que nuestros clientes nos adopten no solo por lo que es el horario de cena en sí, sino también porque pueden venir a tomar algún cóctel fuera del horario de cena, cuando terminan en otros lugares, o bien arrancar la cena acá previa a una degustación de nuestros cócteles junto con nuestras tapas. Tú también le estás diciendo la cena, pero es que tengo ganas de venir en otro momento a Bucca, también lo puedo hacer, ¿no? No solo también se puede disfrutar de una cena, sino que también de diferentes alternativas en otros horarios de consumo, como pueden ser los almuerzos, los cuales ya los pautamos con un mínimo de 10 comensales, y en el cual con el cliente se sienta en Bucca y lo desarrolla la idea de qué es lo que quiere para su almuerzo, para su horario de tarde, para su té o su bien, su horario de after office. Ya eso es pautado y organizado junto conmigo y el chef del local, Lucas Rivas, en el cual la propuesta se la armamos acorde a lo que quiere cada cliente. Es decir, cada propuesta es única, cada cliente elige directamente lo que quiere consumir, y no es que tenemos un producto enfrascado, estamos abiertos a que el cliente pueda y encuentra acá en Bucca una oferta totalmente diferente, es lo que se basa este restaurante. Bueno, Cristian me contó la barra de las tapas de los tragos, bueno, quiero que me enseñes un poquito y conocerlos, ¿no? Bueno, en esta oportunidad te vamos a hacer probar los nems de cerdos, acompañado de un dalquiri de maracuchá con menta fresca, y otro de los cocteles que vamos a presentar, acompañado de la brujeta de crema de wasabi con angustino, es la versión del Bloody Mary de Bucca. ¿Por qué Bloody Mary de Bucca? Bueno, en realidad tiene un ingrediente diferente al clásico, pero que en eso lo tendrás que descubrir vos después que lo pruebes. Bueno, yo y toda la gente que se va a acercar, así que no me queda más que invitarlos que vengan aquí a Palermo Hollywood a Bucca, y bueno, vamos a probarlo. ¡Gracias!